¡Vamos! 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 Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, creímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogana Que vamos la noche bailando bachata La gente no entiende ¿Qué rayos nos pasará? Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Hoy que va a estar bailando bachata